La Palabra Diaria Miércoles 31 de Enero de 2024 Lectura del Segundo Libro de Samuel En aquellos días, el rey David ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él. Ide por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, a hacer el censo de la población, para que yo sepa cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800.000 hombres aptos para el servicio militar, y en Judá 500.000. Pero después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y dijo al Señor. He cometido un grave error. Ahora Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque ha hecho una locura. Antes que David se levantase por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió la palabra del Señor. Vete a decir a David. Así dice el Señor. Te propongo tres castigos, elige uno, y yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó. ¿Qué castigo escoges? Tres años de hambre en tu territorio, tres meses huyendo perseguido por tu enemigo, o tres días de peste en tu territorio. ¿Qué le respondo al Señor, que me ha enviado? David contestó. Estoy en un gran apuro. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó entonces la peste a Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y desde Dan hasta Berseba, murieron setenta mil hombres del pueblo. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver al ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor. Soy yo el que ha pecado. Soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. El Señor se arrepintió del castigo, y dijo al ángel, que estaba asolando a la población. Basta. Detén tu mano, palabra de Dios. Perdona Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado, dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Perdona Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona Señor, mi culpa y mi pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas? ¿No viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía. No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría a los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Reconocer su presencia. Qué difícil nos resulta reconocer el modo de obrar de Dios, que quiere acompañarnos, enseñarnos desde la cercanía, la simplicidad, la sencillez. No nos cabe que Dios se haya hecho pequeño, cercano, hombre, para mostrarnos el amor infinito y misericordioso de Dios. Por la falta de fe de sus paisanos no pudo hacer en Nazaret casi ningún milagro, solo curó a algunos enfermos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!